Música Hola que tal amigos, el día de hoy nos encontramos en un delicioso restaurante que es Dogos y Mariscos Toro Ubicado en avenida Benito Juárez, número 1029, interior B Acompáñame a conocer un poco más de esta tradición Bueno pues nos encontramos con Mario en Dogos y Mariscos Toro ¿Nos podrías decir que especialidades manejan aquí? Manejamos camarones cucaracha, fritos enharinados, enchilositos Camarones franciscanos, envueltos rellenos de queso y envueltos en cocino También manejamos el chicharrón de pescado, fritos también y enchilositos y doraditos Bueno pues ya saben, en Dogos y Mariscos Toro, mejorando el sabor, te esperamos Dogos y Mariscos Toro cuenta con una excelente promoción que es 3 platillos de camarón por tan solo 300 pesos O 5 por tan solo al costo de 470 pesos Además contamos con servicio especial para cualquier evento, desde 10 personas a 450 o hasta más personas Para mayor información llama al 312-100-8262 o al 312-230-7604 Y no olvides que nuestro horario es de martes a domingo de 1 de la tarde a 6 de la tarde Estamos en Dogos y Mariscos Toro Y esto es Deme Aquí